¿Cómo le haré para ser el único dueño de ese enorme corazón? Que no tiene llenadera ni límite en el amor Que enamora y al final deja clavada una espina Eres mujer que se mete con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea ya con tu mala intención Eres hierba, venenosa, infectanza, ¿quién te pisa? Mejor solo y me evito ese dolor Y tu boca hay en razón Para el amor no hay frisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria pa' darle contiguación Porque a cualquiera hipnotizas con tus caderas hermosas Ya para qué estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta pura mortificación Al fin que como tú hay muchas No batallo pa' esas cosas Me despido de esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Adiós Me despido de esta triste situación Y te groomo Y te finge de decir Gracias.